Un elemento militar confrontando a un motorista de transporte público. Esto ocurrió en horas de la mañana cuando el tráfico vehicular colapsó en la intersección de la Alameda Roosevelt y 25 avenida Sur de San Salvador. Los semáforos no funcionaban y el paso quedó bloqueado por completo durante 30 minutos debido a la desesperación de los automovilistas. Los elementos militares llegaron para tratar de solucionar el problema ante la ausencia de gestores y agentes de tránsito en la zona. Pero la impaciencia de este motorista de la Ruta 101 estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Aceleró la unidad cuando el soldado ordenaba el tráfico y este le apuntó con su arma porque estuvo a escasos centímetros de arrollarlo. Para evitar más problemas de tránsito el incidente no pasó a más. Sin embargo, una cuadra hacia el oriente sobre la calle Rubén Darío, el caos se prolongó por un accidente de tránsito entre un microbus de la Ruta 29A, un vehículo particular y un camión blindado. Yo no vi que frenara absolutamente nada, solamente sentí el impacto. De hecho, el microbus lo movimos como un metro y medio más o menos. Entonces yo le digo a él que si la costa no hubiera estado, el carrito lo hubiera pasado llevando a saber hasta dónde. El tránsito en la zona se complicó por al menos tres horas, pese a que el Ministerio de Obras Públicas reparó el semáforo de una de las intersecciones más transitadas de la capital. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.